Este domingo 25 de noviembre, el destacamento aeronaval Puerto Montt llevó a cabo un rescate aeromédico de un tripulante de la lancha motor Don Eugenio, que se encontraba a 5 millas náuticas de Ancud y a 57 millas náuticas de Puerto Montt. ¿Te doy el pecho? ¿Sí? ¿Sí? Ya. El joven debió ser rescatado ante el diagnóstico de fuerte dolor en el pecho, siendo trasladado al hospital regional de Puerto Montt.